Les tengo para la venta para la permuta esta propiedad de hectárea y media más 1700 metros cuadrados. Está ubicado a 28 kilómetros de Yopalca, Sanare, 23 kilómetros en pavimento y 5 en destapado. Un destapado muy bueno que entra a cualquier vehículo, ya sea automóvil o tipo camioneta. Aquí podemos ver lo que es el patio. Aquí tenemos una casa con cuatro habitaciones, la principal con baño privado, todas enchapadas, una buena cocina. Corredores en la parte de atrás y en la parte delante de la casa. Aquí podemos ver lo que tenemos es un fogón de leña. Esta propiedad cuenta con dos pozos para pescado. Aquí podemos ver el primero. Es un terreno totalmente plano, que tenemos gas domiciliario y energía eléctrica. Aquí podemos ver el otro pozo para pescado. Esta propiedad se le tiene una cuadra para ganado con un pastico mejorado. Ahí podemos ver el tanque de lo que es el bebedero del ganado. Esta propiedad se está vendiendo en 240 millones de pesos. Para las personas que deseen mayor información se pueden comunicar al número que les aparece en pantalla. Dejar un comentario. No olviden compartir el video. Este video fue tomado. Nos llovió un poco, pero bueno, no fue impedimento para llevarles las imágenes de esta propiedad en venta. Este encierro era donde se tenía un galpón. Ahí tenía su tanque elevado para lo que eran los beberos de las gallinas y pollos. Ya si lo quieren volver a utilizar, se puede reconstruir. Les recuerdo, 240 millones de pesos les recibo una casa en Yopalca, Sanare, más algo de efectivo.